Buenas tardes, acá buenas noches, aunque en rigor es buenas noches porque son las siete y media, pero aquí ya está anocheciendo en Irlanda a las once, así que nada, queridos, queridas, queridos míos, bienvenidos a esta nueva jornada, ya creo que la décima quinta, ya nos van quedando dos, hoy día estaba haciendo la contabilidad, bueno, dos, después de hoy, en rigor nos quedan tres contabilizando la de Estela Peralta, pero bueno, tengo el honor tremendo de presentarles a Alicia Avellana, que la vengo conociendo ahora, le pongo cara ahora, fue la recomendación directa de una gran amiga y colega mía, que justamente cuando estaba organizando este seminario y quería trabajar con lo que sucede en la Argentina, ella no podía, no podía, tenía clases los miércoles, así que me hizo esta referencia directa e inmediata, y me dijo Alicia Avellana, que es investigadora adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y docente en la UBA, y también en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Así que Alicia, querida, un gusto, un honor, y nada, acá estoy con el lápiz ahí, listo, para tomar nota. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, por la invitación, la verdad es que es súper interesante este seminario, muy buena idea, así que bueno, te felicito por la iniciativa. Bueno, les estoy compartiendo, no sé si se ve bien la presentación, están viendo la presentación. Bueno, entonces el título que le dimos a esta conferencia es el español en contacto con lenguas indígenas en la Argentina y países limítrofes. Bueno, ahora voy a ir acotando un poco este título tan amplio, vamos a ir haciendo un recorte sobre eso, que es muchísimo, ¿no? Porque en la Argentina hay muchísimas situaciones de contacto, y ahí les hice un pequeño mapa para que nos ubiquemos un poco, y yo les voy a hablar de algunos fenómenos del español en contacto que tienen que ver centralmente con estas tres lenguas indígenas. Con el guaraní, en la parte del noroeste de la Argentina, con el quechua, en la parte del noroeste de la Argentina, y con el toba, que bueno, como vamos a ver ahora, es una situación mucho más acotada, que se da centralmente en las provincias de Chaco y Formosa, en Argentina. Así que seguramente muchas de las cosas que conversemos después las van a retomar en la charla con Estela Peralta, porque bueno, tenemos muchos puntos en común en el contacto con el guaraní, y yo en el último tiempo me estuve dedicando bastante al contacto con el guaraní, así que seguramente algunas cosas ya les van a ser familiares cuando tengan la charla con Estela. Entonces, bueno, por un lado delimitar que de todas las situaciones de contacto que se dan en la Argentina, no solo con lenguas indígenas, sino también con lenguas de migración, con las lenguas de países limítrofes, no solo el guaraní, sino también el portugués, en Brasil. Entonces tenemos muchas situaciones de contacto, y yo me voy a referir centralmente a fenómenos de estas tres situaciones, y también me voy a centrar, que es mi objeto de estudio básicamente en cuestiones gramaticales, porque en las situaciones de contacto hay numerosas disciplinas que tienen mucho para decir sobre el contacto de lenguas, la psicología, los aspectos sociales, diacrónicos, hay muchísimos aspectos involucrados en el contacto de lenguas, y yo me voy a centrar fundamentalmente en algunas cuestiones que hacen a lo gramatical. Bien, entonces para presentar muy a grandes rasgos estas tres situaciones de contacto, teníamos como les comenté el caso del guaraní, que se habla actualmente en el noreste de la Argentina, pero también que lo tenemos en Argentina, en las grandes ciudades, a través de la migración paraguaya. Entonces es una situación de bilingüismo extendido que se da actualmente. En relación con el quechua, en el noroeste, tenemos una situación que es un poco más reducida, porque no hay tanto bilingüismo tan extendido como con el guaraní, y también tenemos casos de migrantes peruanos y bolivianos. Y después tenemos la situación del toa, que es un poco distinta por la importancia, por el peso que tuvieron en la conformación, sobre todo del español, de la argentina, el guaraní, el quechua, como lenguas generales, que tuvieron un peso muy importante, frente a la situación del toa, que es mucho más acotada, con menor cantidad de hablantes, y que es una situación donde actualmente hay hablantes bilingües, hay hablantes de español como segunda lengua, pero, como vamos a ver, la influencia de esta lengua indígena no es comparable con la del guaraní, con el quechua, sino que es mucho más acotada a un nivel regional. No tuvo la expansión del contacto con el guaraní o con el quechua. Bien, entonces, para comenzar a ponernos un poco en tema sobre qué es esto del contacto de lenguas, qué puede pasar, qué sucede cuando una lengua entra en contacto con otra, entonces hay una serie de fenómenos, una gradación de fenómenos muy diversos que pueden ocurrir cuando una lengua entra en contacto con otra. Y en primer lugar, tenemos los casos más evidentes de cambio o mezcla de código, situaciones como las que tenemos ahí en uno, donde un hablante puede comenzar hablando en una lengua y continuar en otra. Ahí tendríamos un ejemplo de un caso en el que hay una influencia de una lengua sobre otra. Necesitamos hablantes bilingües para que esto ocurra, que puedan manejar realmente los dos códigos. Y ahí en uno tenemos ejemplos del guaraní, como el de 1A, una vez en Paraguay le dije estoy haciendo el tatacuá. Entonces esa primera parte donde el hablante comienza en guaraní, le dije a mi marido y después sigue en castellano. Lo mismo que en B, tenemos distintos niveles de mezcla, en mañamiche sobrina, tres meses sobreco, le puse ciruela en la boca. Nuevamente, entonces tenemos ahí un comienzo en guaraní y un cambio, una mezcla de código hacia el español. Todos estos datos que aparecen ahí como Schmidt et al, forman parte de un corpus bastante grande que estamos armando con Cristina Schmidt y Lucía Grandani, hace ya varios años, que son datos de inmigrantes paraguayos en Buenos Aires. Hace ya un tiempo que estamos armando este corpus que está centrado básicamente en la adquisición, el interés está puesto en la adquisición del lenguaje en nenes, niños, que son hijos de inmigrantes paraguayos en Buenos Aires. Y realmente es una situación, bueno, no es el tema central de esta charla, pero simplemente quería comentarlo y mencionarles la existencia de este corpus y el trabajo que estamos haciendo que es bien interesante porque son niños que están en una situación de bilingüe, o sea, tienen un input, están expuestos a un input bilingüe en español y en guaraní, pero a su vez hay distintas variedades del español, ¿no? Porque tienen la variedad que traen sus papás de Paraguay y también se encuentran en la variedad que traen sus papás, en la escuela, en el barrio. Entonces el foco de este proyecto está puesto en ver qué español, qué gramática finalmente van a ir desarrollando, si van a ir hacia la de los padres, si van a ir hacia la escuela, si tienen alternancias, si forman un sistema nuevo. Entonces busca un poco visibilizar esa situación bilingüe y bidialectal que atraviesan estos niños e hijos de migrantes paraguayos. Bueno, volviendo entonces a este mapa general de los fenómenos de contacto, tenemos el cambio o mezcla de código que ejemplifiqué en uno con estos datos de migrantes paraguayos, y tenemos también como otro de los fenómenos de contacto el que tal vez les resulte más familiar, que es el de préstamos de elementos léxicos, entonces en dos tenemos también ejemplos de préstamos del guaraní en el castellano, ella es curepí, tenemos que hablar en castellano porque ella no entiende, curepí es una palabra que se usa justamente para referirse a los argentinos, entonces muchas mamás paraguayas nos relataban esto, que tienen que hablar normalmente en castellano cuando en presencia de un argentino. En 2B hicimos so'oapuá, boríborí, son nombres de comidas típicas paraguayas, entonces estos son contextos en los que con mucha frecuencia aparecen préstamos, también en una gradación que va desde préstamos menos integrados a la lengua, en los que se podría hablar casi de un cambio de código en el nivel de la palabra, frente a también toda una serie de préstamos del guaraní, del quechua también, que están completamente integrados en la lengua y ya forman parte del español, como yacaré o teré, que son préstamos ya completamente integrados. Bien, también tenemos préstamos que ya no son de elementos léxicos, como los que veíamos recién, sino que son de elementos funcionales, por ejemplo, ¿qué pa cree que te haga chamigo? Estos ejemplos ya sí son del español de Argentina, de la provincia de Corrientes, vos pa cree que te va a salvar, te viniste picó sola, donde estos elementos como pa y picó son préstamos del guaraní, pero como les decía ya no son de elementos léxicos, sino de elementos funcionales, son marcas de interrogación, de distintos tipos del pa y el picó, de distintos tipos de interrogaciones, que se incorporan al español y aparecen muchas veces en reemplazo de la entonación, esto que nosotros en español general no tenemos un elemento, un morfema, una partícula que señala interrogación, sino que lo hacemos de distintas maneras, mediante la incorporación de algún pronombre o adverbio interrogativo, pero también mediante la entonación, aparece acá con este préstamo del guaraní. Bien, y en cuatro tenemos a lo que quería llegar, que son los fenómenos de calcos gramaticales, que son en los que yo más me voy a detener en lo que sigue de la charla, porque justamente a mi juicio son los más interesantes, porque no es tan evidente la influencia de la lengua indígena, sino que hay todo un juego más complejo de interrelación entre el aporte de la lengua indígena, el español y el sistema que se va generando. Y lo que tenemos en cuatro es este elemento todo, vamos a jugar todo y después tomás agua. Y fíjense que la glosa es vamos a terminar de jugar y después tomás agua. Es decir que este todo lo que hace es señalar un aspecto completivo, se puede parafrasear normalmente como completamente, o como aparece ahí en la glosa mediante el verbo terminar, vamos a terminar de jugar, decía una madre desde el corpus de migrantes paraguayas, y después tomás agua. Y lo mismo en cuatro B, tu hijo creció todo ya, tu hijo creció completamente. Este elemento todo, entonces, según algunos autores, está relacionado, está vinculado con un morfema guaraní, que es pa, que es otro pa de interrogación que vimos antes, que tiene justamente este valor, te aporta un aspecto completivo. Entonces lo que sucede es que aparece un elemento del español, existente en español, que se modifica, de alguna manera se gramaticaliza, para adoptar este valor, que tiene un elemento similar en guaraní. Entonces, los fenómenos en los que yo me voy a detener son de este tipo, no vamos a entrar exactamente un préstamo tomado de la lengua indígena, sino una modificación sobre el sistema del español, que incorpora, vamos a ver que en algunos casos incorpora, esos valores que posee la lengua indígena, y que no están gramaticalizados en español. Eso no significa que el español no tenga las herramientas para expresarlo, pero es posible que lo haga de manera léxica, o mediante la entonación, de manera discursiva, pero no mediante un elemento más gramaticalizado. Bien, entonces el recorte que les quería presentar son tres fenómenos de contacto, vamos a ver el contacto con el quechua, con el guaraní y con el toba, en relación con el tiempo, el aspecto y el modo. Entonces, yo parto de la idea general de que los rasgos gramaticales, cuando hablo de rasgos, no quiero ser muy técnica, pero me estoy refiriendo a los valores del tiempo, el presente, el pasado, el futuro, valores de aspecto, perfectivo, imperfectivo, valores de modo. Entonces, todos estos rasgos gramaticales no son universales, es decir, que no se dan de igual modo en todas las lenguas. Hay lenguas que los manifiestan, hay lenguas que no, y lenguas que los manifiestan pueden señalarlos de distintas maneras. Entonces, en estas diferencias que ocurren en las lenguas, es donde ocurren con frecuencia estos fenómenos de contacto. Bien, esta influencia entonces en la selección de rasgos gramaticales de una lengua en otra puede dar distintos resultados. Es decir, que si una lengua selecciona determinados valores o rasgos gramaticales, eso puede influir en la lengua con la que está íntimamente en contacto. Y esto puede llevar a que haya tanto una incorporación de nuevos rasgos gramaticales que en español no estaban y se incorporan por el contacto. Pero también se puede generar lo contrario, una eliminación de rasgos, de distinciones gramaticales que tiene el español y dejan de estar. Y también una reorganización. Es decir, que en el caso de la reorganización no hay adición ni incorporación de nuevos rasgos, sino vamos a ver ejemplos donde se reorganizan y se expresan de manera distinta. Bien, entonces empezamos por el primer caso que es en el que se incorporan rasgos gramaticales. Y les voy a presentar, que seguramente es conocido para ustedes, el caso de la evidencialidad en el contacto con el quechua y con el guaraní. Veamos el ejemplo de 5, que dice Zapir fue un gran lingüista. ¿Cómo lo sabes? Los libros lo dicen. Entonces no puedes hablar así. Debes decir, Zapir había sido un gran lingüista. Es decir, que acá lo que aparece señalado en negrita es este uso del pluscuamperfecto, que tiene un valor que llamamos evidencial. ¿Qué es la evidencialidad? Es una categoría mediante la cual el hablante explicita la fuente de información. Es decir, que mediante esta categoría expresa si el hablante vio efectivamente lo que está relatando y en consecuencia tiene evidencia directa de eso, o si simplemente lo infirió, o si lo escuchó. Es decir, que tiene evidencia indirecta de eso. Entonces existen lenguas en las que esa naturaleza de la obtención de la evidencia debe ser especificada gramaticalmente, debe estar marcada. Y es este uso que aparece acá señalado en había sido un gran lingüista. Este es un ejemplo del español boliviano, pero este fenómeno aparece también en el español de Perú, y lo trabaja Liliana Sánchez. Es un uso entonces del pretérito pluscuamperfecto que adopta, que incorpora, esta noción de evidencialidad. Entonces, si no tengo evidencia directa de que efectivamente fue un gran lingüista, debo decir, había sido un gran lingüista. Y eso lo registramos también acá en el español de la Argentina en contacto con el quechua, en un ejemplo como el de Saiz. Acá en Argentina el quechua se habla, el quechua santiagueño, la provincia de Santiago del Estero, pero también hay, que no lo mencioné al principio, cuando hablaba del contacto con el quechua, toda una situación de sustrato, donde la lengua ya dejó de hablar, pero quedaron marcas en el español de toda la zona. Y en el ejemplo del Saiz, fíjense que tenemos, mi finado fue una vez a cazar a una laguna, y ahí había estado, en un palo la madre del agua, peinándose con un costillar de pescado. Y ahí la ha hallado, se había llegado cerquita, y vio que muy rubia había sido. Entonces, fíjense que como tiempo de la narración, se está usando este pretérito pluscuamperfecto, justamente con este valor de evidencia indirecta. El hablante está relatando algo que no vio de manera directa. Entonces, por eso está usando este pretérito pluscuamperfecto. Dice que había tenido la cara delgadita, como una criatura chica, y muy bonita había sido. Pero las trenzas, decía que las tenía muy largas, que habían estado topando el agua. Y ella había tendido casi todo el cuerpo afuera, y desnudo que había estado. Y decía que después de un rato, que se había volcado al agua, y que el agua había quedado batiéndose. Sí, entonces acá tenemos ejemplificado este valor evidencial que adopta el pretérito pluscuamperfecto en esta zona de contacto. Entonces, es pasado, sigue siendo pasado, pero es un pasado más evidencia indirecta. Es decir, que lo que se pierde acá en este uso del pretérito pluscuamperfecto es ese valor de anterioridad en el pasado que tiene en el español general. Se pierde ese valor de anterioridad en el pasado y sigue siendo pasado más evidencia indirecta. Bien. Varios autores entonces proponen la conexión que existe entre este fenómeno, este uso del pretérito pluscuamperfecto, y una serie de morfemas que existen tanto en Quechua como en Aymara también, justamente que marcan un pasado no experimentado. Es el ejemplo en 7A, fíjense que este elemento que aparece señalado en negrita, aparece glosado como pasado no experimentado. Sí significa, estaba lloviendo, el hablante escuchó, infirió que estaba lloviendo. Entonces, en 7A no tuvo evidencia directa, sí lo escuchó, sí lo infirió, pero no lo vio de manera directa. Este elemento se contrasta con el 7B, el K, que está señalado ahí también en negrita, fíjense que la glosa es de pasado experimentado, estuvo lloviendo, el hablante vio efectivamente que estuvo lloviendo. Entonces en Quechua es necesario señalar la fuente de la información, este contraste entre dos formas, que es el que veíamos recién reflejado en el español de contacto. Bien, un fenómeno muy similar, pero que posee algunas diferencias, aparece también en el contacto con el guaraní, que son los ejemplos que tenemos en 8. Dice, había sido que esa canción está cantado a un desaparecido. Mira vos, había sido que la pistola de Robocop sí existe. Fíjense que es un uso que es un poco distinto al que veíamos recién en el contacto con el Quechua. Porque en este caso, el pretérito pluscuamperfecto, lo que codifica, es lo que se conoce como percepción demorada. ¿Qué es eso? El hablante lo utiliza para manifestar que obtuvo la información completa luego de que ocurrió. Se interpretó plenamente luego de ocurrido. Entonces la glosa que podemos hacer, la paráfrasis que podemos hacer, es esa canción estaba cantada a un desaparecido y yo no lo sabía hasta ahora. Eso equivale en español general a distintas estrategias, como resultó ser que esa canción, o al final era que esa canción. Es decir, que tenemos estrategias menos gramaticalizadas para expresar este valor de percepción demorada. Y fíjense que hay, perdón, que funciona de manera distinta en términos formales, en términos de la estructura, a lo que veíamos para el Quechua. En el caso del Quechua, el pretérito pluscuamperfecto era productivo con distintos elementos léxicos. Podíamos tener, había estado, había llegado, había tenido, había atendido. Pero en el caso del contacto con el guaraní, aparece como una forma fosilizada. Siempre aparece, había sido, acompañado en algunos casos por el complementante Quechua, que funciona incluso casi hasta como un adverbio, así lo aparece en la nueva gramática de la lengua española. Aparece como una expresión adverbial. Funciona de manera mucho más fosilizada. Hay otra forma más que no está acá, que aparece en Argentina. Ustedes tal vez pueden después decirme si lo tienen también. Aparece, descrito en Argentina en usos más gauchescos, como había sido tonto, mi amigo. Que también es un poco distinto por su estructura. No me quiero detener en esas formas, pero sería otra variante. Bien, entonces, este elemento había sido que este valor de percepción de morada se vincula muchas veces con la existencia en guaraní de este elemento, brae, que tienen ahí señalado en negrita, que tiene justamente ese valor. Los hablantes muchas veces hacen una equivalencia entre estas formas, entre el RAE y el había sido. Es cierto que este elemento RAE tiene una distribución mucho mayor, tiene un contexto de uso mucho más amplio que el había sido. es decir, que nunca es una transferencia mecánica de una estructura en otra, sino que lo que se genera es un reordenamiento y muchas veces un sistema innovador en el español de contacto. Entonces, con este ejemplo lo que les quería mostrar con la evidencialidad en el contacto con el quechua y el guaraní es que en tanto fenómeno de contacto lo que sucede en este caso es que se incorpora un nuevo rasgo evidencial, es decir, que en el español general no tenemos gramaticalizado este valor evidencial, ninguno de los dos el que les comenté para el contacto con el quechua y el que les comenté para el contacto con el guaraní ninguno de los dos aparecen gramaticalizados. En estas variedades se incorpora un nuevo rasgo y el pretérito pluscuamperfecto como forma existente en español se resignifica para dar cuenta de ese nuevo rasgo y lo hace de dos maneras distintas, con un uso productivo como verbo principal de la oración que aparece en concordancia con el sujeto en el contacto con el quechua y como una forma más fosilizada y adverbial como veíamos para el contacto con el guaraní. Bien, el segundo caso que les quería presentar es de eliminación de rasgos gramaticales. Ahora ya no estamos viendo un elemento que se incorpora, que se toma de la lengua indígena sino lo contrario y el ejemplo es la desgramaticalización del tiempo en el contacto con el toa. ¿Qué sucede en el toa? ¿Qué tipo de lengua es? Bueno, es una lengua en la que el tiempo no está gramaticalizado, es decir, que no tenemos como sucede en español que el verbo flexiona en tiempo en una oposición entre presente, pasado, futuro. en toa no hay marcas en el verbo gramaticalizadas que expresen tiempo. Fíjense los ejemplos de diez. En diez a, vi, na, acá ya, tenemos un caso en el que, fíjense la glosa, el verbo es vi que es venir y la glosa es viene tu hermano. fíjense en diez b, vi, so, al callar, la glosa es vino recién tu hermano. Tenemos un valor de pasado, pero fíjense que el verbo sigue invariable, tanto en diez a como en diez b tenemos vi, es decir, que no hay ninguna marca en el verbo que nos esté indicando que ahí hay que interpretar un pasado. ¿Qué es lo que nos da esta lectura? ¿Cómo interpretan los hablantes? ¿Viene tu hermano o vino recién tu hermano? Bueno, porque tenemos estos elementos que señalé ahí en negrita, que es un sistema bastante complejo de determinantes, de demostrativos que tienen en toba y el caso de na es un demostrativo que indica proximidad. entonces lo que sucede es que se da una inferencia de tiempo presente mediante este demostrativo de proximidad, mientras que en diez b el demostrativo so que indica distancia permite generar una inferencia de tiempo pasado, vino recién tu hermano. Es decir, que el tiempo no está gramaticalizado en el verbo, pero sí tenemos distintos elementos que permiten hacer esas inferencias temporales mediante otro tipo de estrategias no gramaticalizadas. Y en diez C nuevamente tenemos el verbo invariable, pero tenemos este otro demostrativo que indica ausencia y que genera este valor, permite interpretar este valor de futuro o pasado remoto. entonces la glosa es va a venir o vino antes tu hermano. Bien, ¿de qué otra manera se puede señalar el tiempo en el contacto con el todo? En once les puse ejemplos de también emisiones en las que el verbo sigue siendo el mismo be invariable, pero acá el tiempo está señalado mediante un adverbio, ayer, ¿no? El caso de tener inferencias temporales mediante el sistema de demostrativos o también ancladas mediante adverbios, pero el verbo sigue siendo el mismo de manera invariable. Bien, ¿qué sucede en el español en contacto con el todo? Fíjense los ejemplos de doce. En esa época no hay médico y yo les puse ahí entre corchetes no había médico, ¿sí? Porque todos estos ejemplos están tomados de una charla que estábamos teniendo frente a un terreno completamente abandonado, pero que en otra época había sido un lugar muy poblado, un lugar donde funcionaba un centro de salud con distintas construcciones. Entonces, el valor, la inferencia está anclada en el pasado y fíjense que lo que permite esa interpretación de pasado es justamente el uso de los demostrativos del español, el caso de ese, ¿no? En esa época no hay médico, entonces tenemos el buen presente y el demostrativo que es el que permite anclar esta en el pasado. sí, lo mismo pasa en hay un hermano que ya están viviendo acá en esa época o en 12 en ese tiempo cuando hay chanear comen la gente. Es decir, que son todas emisiones con valor de pasado pero que están expresadas con un verbo en presente y el sistema que se usa para señalar el pasado es anclar estas emisiones mediante un demostrativo y también en 13 se hace mediante un adverbio antiguamente acá hay o este campo antiguamente se llama yolo el caic ¿sí? Entonces fíjense que los verbos en presente y el anclaje mediante un adverbio que indica pasado antes cuando yo estoy en el campo yo preparo esto y entonces vean que es un sistema similar al del todo donde la marca no aparece en el verbo en la flexión verbal sino mediante distintas estrategias más discursivas que permiten inferencias temporales veamos este ejemplo completo el contexto es este que les comentaba un fragmento licitado enfrente de un terreno ahora abandonado pero que en otro tiempo fue un hospital muy importante de Castelli entonces fíjense que este relato comienza con ese tiempo que es lo que ya da el marco temporal a partir del cual tenemos que interpretar todo lo que viene después ese tiempo hay montón mucho trabajo el consultorio de la casa del doctor está allá en la esquina bueno acá hay montón de gente siempre hay montón de gente pacientes que vienen a buscar remedio a hacer control médico hay montón de gente chicos grandes ancianos mucha atención médico pero después cuando se enquiebra primero la carpintería se fundió entonces hasta ahí tenemos el anclaje temporal mediante esta expresión temporal con demostrativo todos los verbos en presente y después hay un cambio los que aparecen subrayados aparecen ya en pasado primero la carpintería se fundió o sea cuando se cambió la carpintería lo llevaron al colchón y la escuela de lenguas también lo mandaron ahí por último vino un orden que todos los que están trabajando acá tienen que trabajar allá en el hospital público fíjense que los elementos que aparecen en negrita que son los verbos que están en presente corresponden siempre a un aspecto imperfectivo si uno los pensáramos con flexión de pasado sería había estaba siempre corresponden al pretérito imperfecto había venían había y los que aparecen subrayados que son los que están en pasado corresponden al aspecto perfectivo si la carpintería se fundió cambió llevaron mandaron es decir que lo que está sucediendo en realidad en este contraste es un contraste básicamente aspectual que el toba tiene varias marcas para señalar un contraste aspectual pero no temporal y eso es un poco la lógica que está detrás de este sistema que no se marca el tiempo en el verbo pero sí el aspecto entonces el contraste que permite hacer avanzar el relato es entre el aspecto perfectivo e imperfectivo bien entonces en tanto fenómeno de contacto este ejemplo ilustra la eliminación del rasgo temporal pasado o sea ya no se flexiona el verbo en español se elimina ese rasgo del verbo pero a su vez se incorpora un sistema temporal orientado al discurso donde podemos tener un anclaje más discursivo del tiempo mediante algún elemento que permita esa marcación y después ya no es necesario señalar para cada verbo el valor de pasado bien y el último de los fenómenos que les quería presentar es un caso donde se reorganizan los rasgos no hay estrictamente incorporación de un nuevo rasgo o eliminación sino reorganización de valores ya existentes como es el caso del aspecto tenemos un ejemplo del guaraní nuevamente donde el guaraní puede expresar aspecto nominal ¿qué significa esto? que nosotros en español general tenemos un contraste aspectual en el verbo como veíamos recién la oposición entre cantaba y cantó es un contraste aspectual pero en el dominio del verbo en guaraní se puede expresar aspecto pero también sobre el nombre no solo en el dominio verbal que son los ejemplos que tenemos ahí en 15 un aspecto perfectivo en donde este elemento señala un aspecto perfectivo significa que fue y que ya no es más y con su equivalente prospectivo en este elemento de B el verbo que es futuro sacerdote o que va a ser sacerdote entonces este valor perfectivo prospectivo aplicado a un nombre significa justamente eso que fue y dejó de ser o que va a ser bien ¿qué sucede frente a esto en español qué repercusiones tiene fíjense en el caso del perfectivo aparece con mucha frecuencia este elemento fue tomado como préstamo si acá ya no estamos dentro del terreno de los calcos gramaticales sino de los préstamos de elementos funcionales y aparece se toma con frecuencia este elemento fue acá sucede también en la provincia de corrientes en argentina incluso por hablantes que son monolingües de español no es necesario que sean bilingües para tener este elemento fue que expresa aspectos sobre el nombre fíjense en 16a me fui en lo de mi patrón fue por lo que no tengo laburo si significa podemos hacer la equivalencia aproximada porque no es exacta con ex o antiguo en algunos casos me fui en lo de mi ex patrón mi antiguo patrón por lo que no tengo laburo lo mismo en 16b 16c las secretarias que no somos así serían las que fuimos secretarias no somos así novio fue ex novio antiguo novio atropelló departamento de una modelo entonces se incorpora este valor perfectivo en el dominio nominal mediante un préstamo que pasa con el valor prospectivo bueno fíjense que en este caso como en 17a me siento sola busco para mi novio este para justamente tiene este valor prospectivo busco al que va a ser mi novio también puede ser un benefactivo busco un novio para mí pero tiene este valor de futuro Juan está siendo para su rancho decidite a comprar para tu lote al que va a ser tu lote entonces fíjense que el valor perfectivo aparece mediante un préstamo mientras que el valor prospectivo se realiza mediante un calco gramatical entonces hay iguales rasgos gramaticales que se están reorganizando se pueden expresar de manera muy distinta en uno u otro caso entonces en tanto fenómeno de contacto se reorganiza un rasgo gramatical existente como es el del aspecto porque el español tiene manifiesta de manera gramaticalizada aspecto pero como decíamos lo hace en el dominio verbal en este caso se reorganiza y pasa a poder expresarse al dominio nominal y en el nivel superficial da como resultado dos estrategias distintas o la incorporación de un préstamo como en el caso del cue para el valor perfectivo o la resignificación de un elemento existente del calco gramatical que es el caso de para un elemento que ya existe en español aparece resignificado para poder incorporar este nuevo valor prospectivo bien en suma para no detenerme mucho más en los datos los cambios en los rasgos gramaticales como resultado del contacto pueden ser de distintos tipos puede haber incorporación de rasgos como el ejemplo de la evidencialidad que les mostraba donde el español general no gramaticaliza este rasgo pero en el contacto puede hacerlo por influencia de la lengua indígena puede haber eliminación de rasgos como veíamos en el contacto con el TOA con el tiempo se desgramaticaliza se lexicaliza de algún modo el valor temporal y pasa a ser expresado mediante distintas estrategias discursivas o puede haber una reorganización de rasgos como en el caso del aspecto nominal un rasgo que existe en el aspecto en el dominio verbal pasa al dominio nominal entonces estos son solo algunos ejemplos que quería compartir con ustedes sobre estos resultados del contacto pero que son realmente un ejemplo de fenómenos que son muy frecuentes por ejemplo en la incorporación de rasgos en el contacto con el guaraní el guaraní es una lengua muy rica por ejemplo en la expresión de distintos valores de la periferia izquierda por ejemplo cuestiones que tienen que ver con la focalización con distintos valores modales con la atenuación muchísimos recursos pragmáticos valores pragmáticos que en español no están gramaticalizados y en guaraní sí aparecen muchísimos fenómenos en el español de contacto que tienen que ver con la incorporación de estos valores y en cuanto a la eliminación también hay otro conjunto de fenómenos por ejemplo el guaraní y el quechua son lenguas que no no tienen género gramaticalizado entonces también hay una serie de fenómenos que aparecen ahí vinculados con la marcación del género bien entonces para ir cerrando la pregunta que surge un poco de todo esto es si el contacto de lenguas empobrece una gramática y esta es una hipótesis frecuente una idea que aparece frecuentemente en las situaciones de contacto de lenguas que es esta idea de que la gramática resultante del contacto es una gramática siempre simplificada empobrecida que no es sistemática y esto realmente es algo importante porque tiene sus repercusiones en distintos dominios como son la enseñanza de la lengua la valoración de las variedades de contacto esta idea de que siempre una variedad de contacto es siempre una variedad no estable no sistemática empobrecida de algún modo entonces podemos hacernos desválido hacernos esta pregunta ¿el contacto de lenguas empobrece una gramática? bueno los ejemplos que yo les mostré nos muestran que no que no hay tal empobrecimiento que es posible incorporar nuevos rasgos gramaticales y ampliar el inventario de una lengua fíjense que los ejemplos que veíamos sobre la evidencialidad lo que sucede justamente es lo contrario que hay una incorporación de todo un sistema evidencial que el español lo posee de manera gramaticalizada y de alguna manera se enriquece de este modo mediante la expresión de distintos valores que no expresaba de esta manera antes e incluso en los casos de eliminación de rasgos los sistemas se reestructuran y adoptan nuevas maneras no gramaticalizadas de expresar esas nociones semánticas fíjense que incluso en el caso que veíamos el contacto con el TOBA donde hay efectivamente una eliminación de rasgos tampoco podemos hablar de un sistema empobrecido hay una reestructuración de todo el sistema que aparece orientado al discurso hay otro sistema pero no deja de ser un sistema bien entonces para cerrar la incorporación de un préstamo de la lengua de contacto es solo una de las manifestaciones la más visible de la influencia de una lengua sobre otra cuando tenemos un préstamo es imposible negar la influencia tenemos el jue y sabemos que es un morfema del guaraní sin embargo cuando hablamos de los calcos gramaticales está mucho más discutido y mucho más debatido porque justamente muchas veces hay una causación múltiple la lengua indígena está ahí influyendo pero el pasaje de sus propiedades muchas veces no es de manera directa o mecánica sino que genera la presión sobre elementos que ya existen en español que se van resignificando de distintas maneras la influencia de las lenguas indígenas da lugar a una gramática sistemática veíamos que es una gramática distinta con reglas distintas con valores distintos pero que no deja de ser una gramática sistemática y todas las lenguas incluso las de contacto responden a sistemas gramaticales y obviamente no hay lenguas o variedades más gramaticales que otras tenemos distintas reglas distintos valores distintos funcionamientos pero todos sistemas completamente gramaticales que tienen el mismo peso bien Soledad no sé si estoy con tiempo para presentar algo más o querés que dejemos acá y pasemos a las preguntas a mí me encantaría que si quisieras presentar algo más porque todo lo que nos estás comentando es absolutamente novedoso dentro del contexto del seminario así que si tienes algo ahí como una coda maravilloso porque tenemos hasta tenemos hasta las nueve hasta las nueve bueno estoy con hora irlandesa tenemos tenemos hasta las cuatro las cuatro estela aparte hasta las nueve ya siete horas ahí hablando no así que si quieres puedes compartir algo más bueno entonces quería comentarle solo muy brevemente sobre todo para el caso del que veíamos el contacto con el TOA donde efectivamente hay hablantes que son hablantes que adquirieron el español como segunda lengua por eso ustedes habrán visto en los datos que yo no lo pasé por alto y no me quería detener en ese punto que son datos de hablantes que aprendieron el español de grandes después de los catorce es posible que haya llegado hasta los doce trece años sin efectivamente adquirir el español y en estos hablantes en particular en estos que adquirieron el español como segunda lengua adquirieron el español de grandes pasado el periodo crítico ideal de adquisición de una lengua encontramos sí dos tipos de fenómenos por un lado todos los que yo les comenté hasta ahora que son las transferencias de la lengua materna por ejemplo en el caso del TOA la no marcación de tiempo en el verbo entonces por un lado tenemos estos fenómenos de influencia de la lengua que ya tienen al adquirir el español pero también es cierto que aparecen fenómenos propios del proceso de adquisición de una lengua que son fenómenos que aparecen en todos los hablantes independientemente de cuál sea su lengua materna le pasa a cualquiera cuando está adquiriendo una lengua de grande e incluso de niños también pero con otras características ¿cuáles son estos fenómenos propios de la adquisición del español como segunda lengua? bueno aparecen casos de subespecificación ¿qué significa esto? que aparecen por ejemplo formas menos marcadas formas más generales en lugares donde se esperaría una forma más específica por ejemplo los casos de uno pero yo piensa así como siempre en lugar de yo piensa se usa la tercera persona en lugar de la primera pero ¿cómo te puede decir? en lugar de cómo te puedo decir nosotros son la mayoría en lugar de nosotros somos empezaron a tener una experiencia en lugar de empezamos fíjense que todos los ejemplos de uno que son de hablantes de lengua materna tova hay una subespecificación es decir se usa el verbo en tercera persona en lugar de la primera del singular o de la primera del plural y lo mismo sucede en guaraní nosotros son pobre ya yo tiene que explicar otra vez a las cuatro de la tarde yo ya empezó a parar ahí en frente de la iglesia ¿qué sucede con estos ejemplos? ¿son fenómenos de transferencia de la lengua materna? no tanto en tova como en guaraní tienen formas diferenciadas para las distintas personas entonces acá no podemos hablar de influencia de la lengua materna sino que son fenómenos que tienen que ver justamente con el proceso de adquirir la morfología del español entonces aparecen en todos los hablantes independientemente de la lengua materna que tengan y además de estos ejemplos de subespecificación aparecen también ejemplos que habrán visto de variabilidad ¿qué significa? que la misma forma por momentos pueden producirla como en español general y en otro contexto idéntico puede aparecer una forma alternativa fíjense en la serie de tres que corresponde toda al mismo hablante no me das esto semilla esto son semilla esa semilla que yo lo nombré no como la otra semilla con la semilla entonces fíjense cómo alterna el determinante el demostrativo que acompaña a semilla entre el femenino y el masculino entonces se da variabilidad aparece masculino aparece femenino en el mismo hablante y sin un motivo que podamos determinar y lo mismo en el uno guaraní y yo miraba porque yo quería aprender y aprendió porque yo mirás la señora que habla cómo se habla qué dice y así aprendí si está hablando justamente una mamá de cómo aprendió hablar español cuando vino a Argentina y fíjense que alterna yo aprendí y yo aprendió si hay variabilidad el sistema todavía está inestable no adquirió completamente las formas del español si lo mismo que en 4b algunas cosas habla en guaraní cuando él no sabe cómo decir habla en guaraní pero algunas cosas sí sé ya se habla ya sabe entonces alterna nuevamente sabe con C para referirse a la misma persona entonces tanto la subespecificación donde aparece tercera por primera muchas veces aparece también masculino por femenino como formas por defecto como la variabilidad que en el mismo contexto con los mismos rasgos aparece una u otra forma son propiedades de este proceso de adquisición que no tienen que ver con la lengua materna entonces estos fenómenos específicos de segunda lengua aquellos que no son por transferencia es cierto que son menos sistemáticos que dan esta idea de variabilidad ¿no? suelen consistir en la inserción de elementos menos marcados y no suelen incorporarse en los monolingües de la variedad de contacto entonces lo que sucede con estos fenómenos es que muchas veces quedan en el plano de estos hablantes no pasan a la generación siguiente como si pasan todos los fenómenos que estuvimos conversando antes que con mucha frecuencia pasan a los monolingües de la variedad regional que ya tal vez no manejan el guaraní no manejan el quechua y sin embargo si tienen esas propiedades porque ya pasaron a formar parte del sistema de la lengua entonces a partir de estos fenómenos de adquisición de segunda lengua la subespecificación es seguramente responsable de esa falsa idea de que en el contacto de lenguas siempre hay simplificación o empobrecimiento si nos quedamos con este tipo de datos de hablantes de segunda lengua que todavía no tienen un sistema estable probablemente tengamos esta idea de simplificación de un sistema o de inestabilidad sin embargo los fenómenos vinculados con la manifestación de rasgos gramaticales todos los que vimos al principio si dan lugar a nuevas gramáticas relativamente estables y sistemáticas bien entonces para cerrar esta perspectiva este análisis gramatical permite aportar argumentos lingüísticos a la legitimación de variedades que por su naturaleza híbrida mezclada o impura no han recibido suficiente atención desde el punto de vista de la gramática si entonces por eso esto que comentaba Soledad que tal vez es un tema novedoso está muy poco estudiado hay pocos estudios relativos y comparativamente pocos estudios hechos sobre el contacto de lenguas justamente bueno este es uno de los motivos esta idea de que en realidad son sistemas todavía inestables o simplificados y no verlos como verdaderas gramáticas con sus propias reglas así que bueno muchas gracias querida qué maravilla de conferencias qué regalos qué regalazo iba tomando nota porque claro para mí todo esto es es nuevo mi especialidad es la la hispanística y la romanística pura entonces ayuda mucho ayuda mucho para un hispanista estas ópticas fíjate que cuando nos tocó la conferencia de Mario Soto que el tránsito de Mario es súper interesante Mario está ahora en Alemania se quedó trabajando allí pero él partió como hispanista partió como lexicógrafo y el tránsito fue interesantísimo porque el tránsito él como quechua y quechua hablante y nos lo comentó en su momento en su conferencia tenía que ver mucho con ese tránsito del reconocerse el reconocerse como quechua como quechua hablante el reconocer justamente todo este estado de la cuestión el que tú presentaste ahora para lo que sucede con los con el español en la Argentina él lo presentó para para Bolivia algunos ejemplos también con morfosintaxis con gramática al punto ya de abandonar la hispanística pura para centrarse en esto que es realmente lo que se necesita entonces claro mira tengo varios comentarios que fui apuntando pero también quiero quiero darle la palabra al equipo aquí que asistió hoy primero para mí era muy nuevo todo lo que tiene que ver con el toba si me podrías hablar del toba o sea guaraní se conoce muchísimo el quechua se conoce muchísimo qué sé yo el aymara se sabe de lenguas absolutamente extintas en la Argentina sobre todo por todo el tema de la campaña del desierto etcétera etcétera pero toba si me pudieras comentar un poco más del toba y además lo interesantísimo el ejemplo maravilloso que diste en relación con 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 el trabajo del del tiempo en el toba y dentro de qué familia se podría encasillar y así que es muy difícil trabajar con este concepto con las lenguas indígenas en América es algo que también está en proceso pero si pudieras complementar un poquito más sí hay trabajos muy interesantes hay acá un grupo de especialistas el toba dentro de todas las lenguas indígenas de la Argentina realmente tiene bastantes investigadores ahora que la están estudiando y es una lengua aproximadamente unos 70.000 hablantes que se habla centralmente en Chaco y en Formosa acá en Argentina pero también en las grandes ciudades hay comunidades también de hablantes de toba y tiene una vitalidad bastante interesante la lengua en Argentina en Buenos Aires hay una comunidad bastante grande también y bueno los invito al que le interese y me quieras escribir yo les puedo pasar también referencias de mucha gente que está trabajando con el toba que hay bueno distintos grupos de estudio hay gramáticas hay diccionarios ya sobre la lengua ya estupendo mira algo nos adelantaste hacia el final de la conferencia y tiene que ver con el avance de los estudios por ejemplo todo lo que lo que acabas de entregarnos que a mí me pareció pero increíble esta lógica de la incorporación de la eliminación de la reorganización fíjate que yo la trabajo pero desde la óptica de la lingüística románica con el latín vulgar y el tránsito la lengua neolatina se dan siempre estas dinámicas y bueno y también lo que estaba sucediendo ahí con este latín hablado y con las lenguas en contacto que se iban dando pero se podría hacer una historiografía sucinta del avance de estos estudios porque ahí presentaste a la Berta Vidal de Batini que es una heroína yo soy una una fan total de Berta Vidal de Batini y además tiene una profusión de estudios variopintos de todo tipo o sea es una mujer clave y ahí aparece la tienes ahí en un corpus interesantísimo ¿cuándo empieza este este interés el interés tal como lo estás ahora trabajando tú que tiene que ver con una gramática con una con una morfosintaxis? y hay a ver el contacto de lenguas está estudiado desde muy distintas perspectivas lingüísticas entonces yo la verdad no quise hacer nada técnico pero mi formación es desde la gramática generativa entonces mi interés está puesto en básicamente en eso en encontrar un sistema en encontrar una gramática pero es posible que la misma charla presentada por alguien desde la lingüística cognitiva o desde otras perspectivas teóricas pongan el foco en otro lado tal vez en buscar las motivaciones de los hablantes para elegir o por qué eligen una forma y no otra cuál es esa motivación que los lleva a que haya un proceso de gramaticalización por ejemplo con para y no con otra preposición entonces es interesante porque todo es muy complementario yo creo que no nos excluimos en realidad en los puntos de vista mi interés siempre fue básicamente más formal el de trabajarlo desde el punto de vista de tratar de encontrar un sistema eso no quita en tratar de también identificar cuáles son las motivaciones que tienen los hablantes para esas alternancias o para esas selecciones y entonces bueno hay trabajos más clásicos que están más desde el estructuralismo en realidad serían previos que se basan también en la descripción de las gramáticas y también en Argentina hay gente trabajando desde la etnopragmática o desde otras corrientes que también trabajan el contacto de lenguas y lo que comentabas vos de esta idea de desde el punto de vista más hispanista muchas veces vos decías que también trabajas con la incorporación y con la eliminación y la reorganización y muchas veces los fenómenos siguen caminos similares o sea el proceso de gramaticalización que sufren estos fenómenos de diferencia muchas veces coinciden con los caminos de gramaticalización diacrónicos o sea son lenguas son lenguas desde mi punto de vista son parametrizaciones que se pueden dar históricamente o sincrónicamente pero bueno tienen que ver con las mismas reglas y con el mismo tipo de procesamiento en la mente exacto hay una hay una suerte ahí de de universales que y de dinámicas que se que se repiten luego por último ya para para dar la palabra me encantó esta 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 defensa no al 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 o esta o este manifiesto no evitar esta idea de la mala gramática de la de esta incorrección en este en la supuesta incorrección en estos grupos de de hablantes que también lo tocó Mario en su momento o sea es una es una idea que se va dando y te comento una una vivencia que yo misma tuve dos vivencias la primera cuando fui becaria para la la real academia hace años atrás me tocó colaborar en las revisiones de la gramática de la gramática que coordinó Ignacio Bosque y fíjate que claro esta gramática que tiene de 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 que de alguna manera le da la voz a lo que sucede en latinoamérica en una serie de realizaciones o sea bueno el mismo Bosque también tiene de alguna manera camina por la misma senda tuya o sea él tiene esta misma visión generativista o filo generativista y fíjate que las dudas más interesantes tenían que ver justamente con este tipo de aspectos o sea por qué se dan estas formas verbales por qué se dan estos elementos y eso de alguna manera quedaba trunco quedaba trunco ¿por qué? porque justamente hay un divorcio importante entre los estudiosos de lenguas indígenas y y los hispanistas no sé o sea lo que hoy por eso te preguntaba de cuál es la la suerte de historiografía porque es maravilloso como como tú por ejemplo con todo este trabajo tu equipo y tú misma están de alguna forma aportando estudios gramaticales a la hispanística para dar cuenta de esta nueva manera de ver la gramática nuevas maneras de ver las lenguas españolas entonces es realmente un ejercicio que es necesario y que es bastante sano y lo aplaudo muchísimo por eso me me gustó tu presentación así que nada muchas gracias si hay mucha idea purista detrás de detrás de todo pero incluso en los mismos hablantes como esta idea incorporada de no yo hablo mal porque incluso después bueno en la charla con Estela tal vez no sé en qué se enfocará ella pero nos pasa mucho con los migrantes paraguayas que yo hablo mal pero hablo mal el guaraní y hablo mal el español porque mezclo entonces si mezclo no hablo bien ni una cosa ni la otra cuando en realidad es básicamente eso hay sistema en todo hay sistema en el guaraní en el español y hay sistema en esa mezcla también entonces hay que erradicar un poco esta idea de que lo mezclado no es sistemático exacto exacto miren ahí está Estela que va a presentar dentro de de un rato si esta idea de la una consulta no sé si alguien era con la mano estaba mirando otra cosa la población o sea que llegaste a hablar con esas personas vos manejás la lengua cómo vas haciendo todo esto mira nosotras empezamos ya hace unos años con con este con esta grabación del corpus trabajamos en buenos aires en barracas no sé si conoces en barracas con bueno trabajamos con muchísimas mamás y sus nenes y si vamos a hacer grabaciones y grabamos nuestro interés es entre las grabaciones son fundamentalmente entre la mamá y su hijo entre la mamá y una amiga y entre la mamá y nosotras como investigadoras entonces tenemos para cada mamá un corpus bastante grande de grabaciones algunas son de grabaciones de habla espontánea la mayoría la dejamos a la madre con su nene con una mesa llena de juguetes el grabador y nos vamos y sin más consigna que jueguen después hacemos lo mismo entre la mamá y una amiga charlen de lo que quieran pero hablamos en guaraní o en España hablen como quieran hablen de lo que quieran sobre lo que quieran y como quieran y después entrevistas también ya más semidirigidas que apuntan más a que nos cuenten su historia lingüística como es su relación con el guaraní y más su historia de vida entonces para cada mamá tenemos toda esa serie de grabaciones y entonces ahora dentro del equipo hay algunas personas que están más interesadas en la adquisición entonces están trabajando con fenómenos más de adquisición a mí yo siempre me tiran un poco más el trabajo con los adultos así que estamos armando ahora un trabajo que tiene que ver con con medir si hay control de las madres según el interlocutor es decir si cambian su forma de hablar según si están hablando con el niño con nosotras argentinas como investigadoras y con su amiga paraguaya entonces lo que lo que pasa es que en realidad hay un contacto más que de lenguas que hay un contacto de lenguas hay un contacto de variedades entonces hay en las mismas madres que ya hace algunas 15 20 años que viven en Argentina es muy interesante porque ahí el contacto es de variedades está el español rioplatense y la variedad que ellas trajeron cuando vinieron de Paraguay entonces por ejemplo son leístas tienen mantienen el le pero aparecen en los mismos contextos los mismos verbos aparece lo y la entonces analizamos y realmente es imposible determinar por motivos gramaticales porque a veces usan le y por qué a veces usan lo o la entonces lo que empezamos a medir es si tiene que ver con el interlocutor si tiene que ver con la cantidad de años que hace que están en Buenos Aires si tiene que ver con si el español es o no es su lengua materna entonces hay toda una serie de variables para medir por qué tienen la gramática que tienen y bueno después es muy interesante ver qué pasa con sus hijos a partir de eso qué pasa con sus hijos si repiten este mismo sistema si están yendo más hacia el rioplatense si se quedan con el de sus papás o no bueno realmente es como un corpus muy amplio que da para analizar muchísimas cosas también desde el punto de vista sociolingüístico hicimos algunos trabajitos que tienen que ver con las representaciones que tienen las madres sobre el guaraní y les preguntábamos si ellas hablan o no hablan guaraní en las casas con los hijos y en general bueno se está perdiendo un montón les debe pasar también en Paraguay supongo que es un poco que son cuestiones que se repiten pero bueno hay mucho miedo al fracaso escolar acá entonces con ese miedo al fracaso escolar tratan de bueno de no hablar la lengua en la casa muchas veces fomentado también por el desconocimiento que hay acá de la lengua de la lengua que manejan del guaraní entonces bueno hicimos también ese trabajo más sobre representaciones sociales en general tienen una una estima una valoración muy alta sobre el guaraní cuando hablan de ellas mismas de ellas mismas y su inserción en tanto con sus compatriotas y con su relación con Paraguay incluso está esta idea de no de no ser porteño de que está un poco mal visto llegar a Buenos Aires y a los dos minutos estar hablando de yo, 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 yo con nuestra ye y bueno pero con los hijos es otra cosa ahí cambia ahí cambia un poco esta cosa que es súper comprensible esta idea de que quieren lo mejor para sus hijos y totalmente de verdad donde el influjo se dan las dos lenguas cuando aprenden una u otra y bueno aquí se da o se ve de manera más amplia pero también esa cuestión del estigma que si hablas guaraní que te volves guarango que en la categorización de no ser culto de que no vas a encajar ahí o que te va a retraer esa conciencia sigue estando igual hoy a pesar de la situación que tenemos se dan muchas cosas veo que está ahí alguien levantando la mano le doy espacio y luego volvemos nosotros si no agarramos el micrófono genial Mercedes si había levantado la mano antes de hablar yo Mercedes querida buenas tardes a todos muy interesante sobre todo mi foco está en la lengua quichua querida que continúa la conversación más cuestiones voy pensando por eso ya intervengo porque si no voy a seguir pensando cuestiones para consultarte Alicia en primer lugar ahora entiendo que sobre todo voy a hablar en relación con el quichua están trabajando el contexto de la migración interna por ejemplo desde Santiago del Estero todos los que han llegado a la zona Buenos Aires Gran Buenos Aires por eso yo quisiera consultarte sobre que observan ustedes en sus investigaciones sobre la vitalidad de la quichua porque así es como la llaman en la provincia de Santiago del Estero sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de hablantes que están distribuidos entre distintos departamentos Atamis Figueroa Bueno Loreto Salabina eso por un lado si ustedes ya han cruzado variables en relación con la cantidad de hablantes que tiene la lengua luego sobre también el importante rol que está teniendo en esa provincia la escuela intercultural bilingüe si ustedes han establecido puntos de contacto al evaluar la lengua como pervives y con sus marcas en el español y bueno y alguna cuestión ya has mencionado sobre los trabajos que ustedes conocen en el área de la etnolingüística que hay trabajos muy interesantes y también relacionados con la migración por ejemplo el trabajo de Andriani que yo pienso y ahora lo estoy relacionando directamente bueno eso realmente me ha resultado muy interesante gracias bueno Mercedes muchas gracias la verdad es que yo un poco los ejemplos del del quechua los trabajé los incorporé un poco de segunda mano porque de las tres situaciones de contacto yo en lo personal trabajé bastante con el guaraní hace años que ya estoy prácticamente solo con el guaraní el toba que fue parte de mi tesis de maestría así que ahí hice bastante trabajo de campo en el chaco en provincia de Buenos Aires pero con el quechua no o sea que tocaste mi punto débil que realmente acá en Argentina hay gente que está trabajando que sabe bastante sobre el quechua santiagueño bueno vos mencionaste a Andriani hay está la tesis de Patricia y de mí también pero que es sobre la tesis nosotros lo hablamos mezclado no sé si la conoces que es muy interesante también que trabaja con población boliviana ella emigrante en Buenos Aires pero si a vos te interesa el tema yo tengo bastantes referencias y te puedo pasar bastante bibliografía pero la verdad es que no me animaría a hablar tanto sobre el quechua más que cuestiones como muy básicas porque no me dediqué en profundidad a hacer trabajo de campo con el quechua más con el guaraní con el toba sí 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 bueno en principio como te decía muy interesante porque yo a medida que te escuché iba reflexionando sobre distintas cuestiones y sí que me llamó curiosidad el corpus de dónde fue extraído y demás por eso no encontraba datos no sabía si en algún momento lo habías mencionado pero bueno sí muy interesante ese diálogo ahí que se puede abrir naturalmente genial gracias sí los datos justo los del quechua están tomados de Vidal de Batini de las narraciones de de Vidal de Batini así que yo viajé en su momento cuando hice la tesis de doctorado fui a Santiago del Estero trabajé y recopilé algunos datos pero la verdad es que fue más para para la tesis de doctorado como un momento muy puntual pero nunca después me dediqué de lleno a esa situación pero bueno hay muchísimo por hacer ¿alguien más tiene algún comentario? ¿alguna duda? mientras alguien se anima nos hablaste de este corpus interesantísimo que me imagino que es este que lo estabas ahí describiendo cuando hablabas con Estela el corpus barbar ¿no? el de las madres con los hijos ¿cuándo surgió este corpus? ¿cuánto tiempo ya lleva? y empezamos cuando en el 2017 o antes 2016 17 la verdad es que bueno fue un poco bueno surgió en Chile porque tuvimos una reunión habíamos hecho un workshop con Cristina Schmidt ella es especialista en adquisición del lenguaje y yo la verdad nunca había trabajado con niños nunca había sido mi foco de interés en la adquisición con niños pero bueno hicimos un workshop en Chile y para ver si podíamos pensar en algo y ahí se nos ocurrió la idea yo venía ya trabajando con migrantes paraguayos acá en Buenos Aires y les sugerí que podía ser interesante ver qué pasaba con esos niños que están realmente expuestos a un input increíble es decir que es increíble ver cómo esos niños sistematizan una gramática a partir de ese lío que escuchan porque escuchan de todo y todo muy distinto uno siempre piensa en el hablante oyente ideal de Chomsky y después cuando va a las situaciones concretas ve que son niños que escuchan una variedad en la escuela otra en el barrio en la casa escuchan más de una lengua entonces a partir de todo eso ellos tienen que generar su propio sistema entonces ahí nos empezamos a entusiasmar con la idea y armamos un proyecto para NSF y bueno con pocas esperanzas y la verdad es que el proyecto salió y bueno y ahí tuvimos que salir corriendo a armar lo más parecido a un laboratorio pero en plena villa en la ciudad de Buenos Aires en las condiciones a veces uno empezábamos a ir con nuestros grabadores y tratábamos de armar lo más parecido a un laboratorio pero la verdad es que las situaciones con las que nos encontrábamos eran muy distintas o difíciles por ahí estábamos en una habitación con cinco personas y tratando de que se grabara solo al niño y que la gente no gritara entonces bueno de a poco fuimos como consiguiendo un espacio nos prestaron la Casa de la Cultura del Barrio entonces ya teníamos un espacio un poquito más aislado acústicamente podíamos llevar los juguetes y bueno ahí empezamos todo un poco como a pulmón y al final bueno ya teníamos más estudiantes interesadas que iban a grabar ahora ya tenemos un equipo de transcriptores otros que revisan las transcripciones las estudiantes las asistentes que van a grabar y hacer las pruebas experimentales con los niños y bueno ahora por suerte ya terminamos la parte de recopilación de datos ya hicimos todas las pruebas y ahora estamos en la etapa final de revisar el corpus que maravilla que maravilla y que también que interesante el tema de la adquisición de lenguas y el proceso que puede vivir un menor de edad y todo lo que describes o sea lo que sucede con un niño fíjate que hace poco tiempo estuve con una gran amiga mía que es polaca con su niña de un año y medio el padre es catalán hablante pero está en España hispano hablante y a la vez lleva a la niña desde que es un bebé una cría no sé con qué motivación a un taller de inglés está con polaco está con catalán está con español y está con inglés lo interesante que lo descubrimos un día que nos juntamos con otra gran amiga que también tiene una cría de un año y medio es que la chica está solamente en el contexto monolingüe extremadamente monolingüe de lengua española y fíjate que la chica bueno esto no son cosas que como uno no las estudia pero las observa son interesantísimas la cría monolingüe sí que hablaba en el lenguaje que puede tener una cría de un año y medio pero fíjate que la políglota todavía no pero entiende todo cuando le habla la madre en polaco pero todavía no emite enunciado alguno la madre que es otra políglota la polaca habla diez lenguas se preocupó con esto se preocupó pero por qué mi niña todavía no emite ninguna palabra y la otra sí bueno y tú acabas de describir un contexto que es alucinante y maravilloso o sea lo que sucede en una situación de bilingüismo en este caso y a lo que se ve expuesto un niño son cosas o sea da para mucho siempre todo este tipo de trabajo la verdad que sí la verdad que sí pero bueno cuando son bilingües sí se supone que se demora todo un poco sí en ese proceso están adquiriendo dos lenguas exactamente en el caso de esta niña imagínate tres o cuatro sea una cosa pero ya alucinante nadie tiene yo le quería decir a Estela sí sí dale ahí hay una pregunta me parece sí los datos podrán tener una utilidad práctica para los psicopedagogos por ejemplo ahora estoy leyendo los comentarios gracias sí me parece que sí que es súper útil tiene muchísimas aplicaciones a ver originalmente estuvo pensada desde un punto de vista formal para entender cuestiones de adquisición de cuestiones gramaticales pero el corpus tal como está pensado y las consecuencias tiene una utilidad sumamente aplicada a un montón de cuestiones y en la educación tiene casi aplicación directa y en la formación de los docentes también me parece que hay un camino acá también para hacer en la formación docente porque realmente muchas veces es por desconocimiento no es mala voluntad ni nada de eso es por desconocimiento de de cómo de con qué herramientas lingüísticas llegan los chicos a la escuela acá hay muchos casos en los que vienen las mamás de Paraguay con los nenes ya de 5 o 6 años que tal vez hablan solo guaraní entonces van directo a la escuela y no es que no hablan o no quieren participar a veces es verdaderamente que no que no tienen la lengua que no tienen las herramientas entonces sí yo creo que tiene muchas aplicaciones a distintos campos pero en la educación y las políticas lingüísticas sí central ahora sí dale con Estela que era la no que me gustaría estar en contacto la verdad que nunca sí nunca compartimos pero bueno me gustaría después pedirle trabajos y saber qué hace y bueno estar en contacto me parece que puede ser muy interesante te paso el dato en breve por el correo sin problema buenísimo dale dale muchas gracias o te vas ¿eh? te vas yo ahora sí tengo que cortar e irme pero pero seguimos por mail si no están ustedes en contacto solo me cuida del dato y no hay problema solo me pasa el dato y yo te paso los míos contactamos están en el grupo que yo siempre armo cuando les estoy enviando listo está todo el grupo del seminario así que no no hay problema Alicia querida qué maravilla conocerte qué maravilla haber asistido a esta clase y nada nos quedamos contentísimos un aplauso enorme se pasó el tiempo volando eso me encanta porque es cuando uno está ahí gozándolo y aprendiendo muchísimo y querida nada estamos en en contacto para lo que lo que necesite quizás necesite yo más de ti que tú de mí ahí desde mi hispanística clásica y y nada sí acá me están diciendo estoy gestionando muchas redes yo creo que es la clave es la clave de estos tiempos está cayendo el mundo a pedazos pero estamos más conectados y eso a mí me me fascina o sea tenemos esta danza macabra de la edad media que en rigor es la metáfora de la fiesta y vean ustedes tenemos acá el equivalente que es reunirnos para aprender y para saber y para dialogar y yo creo que estos son bálsamos que 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 nos tenemos que proveer en estos tiempos así que nada lo que he dicho ¿cierto? Bueno muchísimas gracias Soledad muchísimas gracias me encantó participar desde ya que mi mail queda abierto a todos los que podamos intercambiar y nos pueda servir el intercambio y ponernos al día de lo que estamos haciendo eso mismo buenísimo abrazo querida bueno muchísimas gracias gracias a ti adiós chau chau adiós gracias Gracias.